¡Hola! Hola, hoy les quiero hablar de esta crema corporal de rosa mosquetas. Es para la estría, bueno, para piel con estrías. Es de Arabella, que en campaña 17-2017 tuvo un precio de 40 pesos. Se usa a partir de los 18 años. Mantente en movimiento. Excelente fórmula compuesta por las propiedades naturales del aceite de rosa mosqueta. Actúa como regenerador y nutriente ideal para tu piel. Además, protege la estructura de la piel, disminuyendo visiblemente las estrías. Proporciona firmeza y luminosidad. Promueve la elasticidad de los tejidos. Brinda humectación intensiva. Bueno, aquí se supone que está el antes y después. Tiene un contenido de 200 mililitros. Aún no me la termino del todo y es que es la verdad que a mí no me agradó del todo. No sé si recuerdan, o bueno, para las que no me ven desde hace tiempo, yo les hice un video de esta crema. Les decía que esta ya era como la cuarta, sí mi amor, la cuarta botella que usaba porque me gustaba mucho. También ahí en ese video les mencionaba que yo creo que las estrías no se eliminan por completo. Simplemente como que disminuye su tamaño, no sé, su grosor. Y siempre y cuando la uses, bueno, seas constante. Yo trato de ser constante con esta crema. Pero también que, no sé, por decirlo de algún modo, que las estrías sean frescas, que sean recientes. Son las que mejores resultados vas a tener. Entonces yo en esta ocasión la verdad es que si las estrías que tengo son de mi embarazo, pues ya tienen más de tres años. Entonces también les mencionaba que a mí por suerte no me salieron muchas estrías a comparación de, bueno, por ejemplo, incluso aquí en esta imagen. Las mías eran pequeñitas y estaban aún rojas cuando yo usé la crema morada. Y con esa vi resultados, me gustó bastante. No me las quitó, pero sí me disminuyó. Y esta, también hay un, no sé, como que un problemita. Esta la noto un poquito más espesa, por lo que siento que tarda más en absorberse. También eso fue un problema porque pues yo siempre ando deprisas. Entonces ahí está otro tachecito. Pero esta crema la recomiendan muchísimo en el grupo de Arabella México, miren. Ah, no, el olor tiene como, huele como a fresquito. Pero sí tarda, no sé, no sé por qué siento que tarda más en absorberse y eso que no, este, pues no aplicaba mucha. En cambio la otra siento que se absorbía más rápido. No sé, tal vez esta sea mejor por eso, porque nutre aún más tu piel. Pero eso sí, sí la sentían que nutría mi piel, que la humectaba. A eso no me puedo quejar, pero sí tarda en absorberse. Se siente, pues se siente que tienes crema. Ya una vez que se absorbe, ya no te deja esa sensación. Pero por ejemplo, ahorita yo ya no se ve, pero aún siento que tengo la crema. Y bueno, eso sería todo por mi parte de este producto. Y les recuerdo que esta es mi opinión muy, muy, muy personal. Esto, no sé, ya les di mis, este, ¿cómo se dicen? Bueno, ya les di porque creo que no me funcionó. Y si tú la has usado, pues me gustaría que nos dejaras en comentarios si a ti sí te funcionó o no te funcionó. Bueno, esto nos ayuda muchísimo, no solo a mí, sino también a los demás para hacerse una mejor opinión del producto. Y siempre les digo que aunque tú veas muchos videos o muchos malos comentarios de un producto, si tú de verdad tienes ganas de probarlo, pues pruébalo y ya tú te vas a hacer tu opinión. Y bueno, ya es todo por este video. Gracias por ver el video. Bye. 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 Y bueno, ya es todo por este video.